El libro La imaginación dialéctica, una historia de la escuela de Frankfurt, escrito por Martin Jay, es una obra que explica cómo fue la formación desde las raíces de una de las teorías más importantes en la comunicación, la teoría crítica. La teoría crítica empezó a inicios del siglo XX en Alemania en el Instituto de Investigación Social. Un argentino de nombre Felix Weil fue quien proporcionó las facilidades económicas para la creación del instituto en el año de 1923. Kurt Albert Geransch, un sociólogo y economista alemán, fue la primera cabeza visible del instituto. Siendo él un marxista ortodoxo que apoyaba las ideas socialistas, intentó darle al instituto un corte de estudios similar en la cual la principal bandera fuera el marxismo. Eso hasta su muerte a causa de diabetes, dejando la estafeta de director a Karl Grunberg. Grunberg, al igual que Geralsch, era un marxista ortodoxo que estaba a favor de la lucha socialista, lucha que se estaba llevando a cabo en la revolución rusa en ese momento. Para él, esa lucha del socialismo llevaría a una nueva era de la ilustración, o al menos así lo pensaba, hasta que Friedrich Pollock, un filósofo, economista y sociólogo alemán fue enviado a Rusia para observar qué ocurría en la Rusia socialista, la URSS, en 1927. Su regreso al año siguiente significó un acontecimiento importante que cambiaría la historia de la escuela de Frankfurt, ya que al presenciar lo que ocurría en los campos de concentración rusos, llamados gulags, se dio cuenta de que el socialismo no era esa liberación que creían. A los pocos años del regreso de Pollock, uno de los alumnos más destacados de Frankfurt, Max Horkheimer se hizo cargo del instituto, convirtiéndose en uno de los directores más importantes de la historia del instituto y uno de los principales autores de la teoría crítica. Horkheimer, siendo un fiel seguidor del materialismo, al igual que sus antecesores, era seguidor de Marx. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el gran Karl Marx y sus obras no fueran criticadas. Decían que no todo se podía reducir al trabajo, a los medios y modos de producción. Una de las variables que transformó Horkheimer fue la idea de la felicidad, algo que para los obreros se reflejaba en la forma material, lo que llevó a la construcción del capitalismo como una forma de represión, donde los trabajadores eran felices consumiendo productos materiales, algo a lo que llamó industria cultural, que llevada a un plan más grande se transformaba en una cultura de masas. Uno de los pasos importantes para la escuela de Frankfurt fue su cohesión con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Erich Fromm fue quien, a través de sus trabajos como Escape from Freedom, Man for Himself y The Art of Loving, utilizaba conceptos de Freud y de Marx. Logró una reconciliación entre estos dos autores en el año de 1929, cuando se crea el Instituto Psicoanalítico de Frankfurt, el cual Fromm fue uno de los principales fundadores. Otro autor importante en todo el aspecto del psicoanálisis de la teoría crítica fue Herbert Marcuse, quien fue criticado por Adorno y Horkheimer por su teoría de la identidad que menciona que el sujeto es un reflejo de su contexto y sus ideas en torno a lo natural, algo que ambos autores al ser materialistas rechazaban, además de que no les agradaba mucho la idea del psicoanálisis en el instituto y no estaban de acuerdo con esas ideas freudianas. Con la llegada de Hitler al poder de Alemania, el instituto tuvo que cerrar sus puertas en 1933, lo que provocó que autores como Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm y el mismo Jorge Imer y Elber Marcuse huyeran del país para continuar sus estudios en otra parte del mundo. Este último, lamentablemente no regresó al instituto tras suicidarse antes de ser capturado por los militares alemanes en París. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el instituto reabrió sus puertas, ahora con Theodor y Adorno como el director, un músico y filósofo alemán que fue un gran alumno de Horkheimer. Adorno ejemplificó las ideas que desarrolló Horkheimer en la idea del tiempo libre, el cual se piensa como una forma de descanso para regresar más fuerte al trabajo, un disfrute que se vuelve obligatorio y se convierte en un estereotipo de las vacaciones. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Este video tendrá una segunda parte donde profundizaremos más sobre la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, haciendo un paréntesis en Theodor Adorno. Campus Universitario del siglo XXI de la mano con la educación.